Hoy os vamos a explicar cómo cambiar el temporizador y su funcionamiento. Ponemos la máquina, como podemos ver, ahora mismo está activado, entonces lo que hace el motor es venear la tinta blanca, está descontando, o sea, hasta que llegue a cero y luego está un tiempo en reposo, sin activarse. Si pulsamos aquí durante 3 o 4 segundos, se pone todo a cero, vemos que hay un on, aquí es el tiempo que queremos que esté el motor en marcha, aquí minutos, un minuto, dos minutos, lo que queramos, dos minutos en este caso, le damos otra vez a programa, aquí el tiempo que queramos que esté en reposo, o sea, que no esté en funcionamiento. Pondríamos 3 minutos, y aquí en la D, aquí no pondríamos nada, aquí podemos modificar o lo que sea. Si estamos de acuerdo con esto, con esta programación, le daríamos a estar, entonces ahora mismo estaría durante 2 minutos, el motor moviéndose, moviendo la tinta blanca. 1, 2, 1, y se calará. Ahora está 3 minutos, descontando, pero sin activar esto. Cuando llegue a cero, estará otra vez 2 minutos activo. Ahora vamos a pasar a cómo cambiar el temporizador por otro. Esto se hace porque o se ha roto o por cualquier impedimento que no funcione correctamente el temporizador. Desconectamos la luz, y lleva dos tornillos Ryan, cortamos uno, y quitaremos el otro. Y ahora desconectarlo igual, quitaremos este, cogemos un destornillador plano. Conectaremos aquí. Ahí. Y. 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 Ahora cogemos los tornillos, tenemos uno. Ya tenemos el otro, ahora encendemos la impresora. Nos faltaría programarlo otra vez, el ON es el tiempo que queramos que esté el motor encendido, un minuto por ejemplo, y luego el tiempo de espera que no estará encendido el motor, dos minutos. La de nada, donde está el ON podemos estar y estará un minuto encendido y luego dos minutos parado. Ya estaría. Gracias. 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 Gracias.